Robo y vandalización de dispositivos reguladores de tráfico vehicular representa parte de la problemática que se enfrenta en José María Morelos en materia de vialidad, confluencias que son un riesgo ante la falta de señalización, porque los letreros son derribados, grafiteados o quizá robados. En la cabecera municipal de José María Morelos difícilmente se podrá contar con una señalización del 100% en materia de tránsito, pues a pesar de los esfuerzos de las autoridades del rubro por avanzar en la cobertura, semanalmente se registran bajas en las señales, en especial en discos fijos de alto. El subdirector operativo de tránsito Mauricio Gasca declaró, resulta lamentable que mientras se procura instalar señalización vial, personas desconocidas atenten contra estos bienes, completamente públicos, y enfatizó, no se trata de especulación, pues incluso dispositivos habilitados recientemente han sido robados. Puso en relieve que en la demarcación se procura trabajar con los recursos que se tiene a la mano. Se fija una meta mensual para establecer señalización en confluencias transitadas, pero resulta frustrante que en pocos días los vándalos de nuevo hayan dejado sin regularización dichos cruceros, así lo indicó. Pues desgraciadamente pues se nos roban los altos, los letreros. Apenas pusimos dos aquí en la esquina de la minisúper de la amiga Yesenia y fueron robados esos dos altos. Hizo un llamado a la sociedad para realizar denuncias anónimas y sobre todo, se contacta a las autoridades justo en el momento que se comete el ilícito, para proceder contra los presuntos responsables. También hizo un llamado a quienes se dedican a la compra de chatarra, no solo a abstenerse de comprar estos materiales, sino denunciar a quienes intente venderlos. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.